López, que el que viene a las gordas, que ellos se sienten más que satisfechos con el trabajo que usted ha hecho en esta noche, que usted es un músico terminado. Ahora bien, para completar, bueno, asegúrese que lo que le vamos a pedir es fuerte, vamos a ver porque aquí para ser músico de verdad, para completar, hay que hacer Francis. La 7 pasada. La 7 pasada. ¿Ustedes creen que si acordeón no se rompe con la 7 pasada? Bueno, pues vamos a ver. Definitivamente sigue la alegría desde la plataforma Brugal, hoy cerrando con trocha de oro, como lo hacen los grandes, tenemos un grande, el mejor exponente de la música típica. Seguimos con Francis. Francis. La Antigua. La Antigua. Las 7 pasada, don Pedro. Para Doña Eva y toda la gente de la roca. Ay, ay, ay. Señores, este es un tema que te hacía con los concursos. De siete pereños y en medio de relloso. Lo vio todito y hizo uno solo. Una bailarina. Por eso se llama La 7 pasada de Pedro. Ay, ay, ay. Ok, vamos. La 7 pasada, don Pedro. Rafael Teju. Rafael Teju. Rafael Teju. Música 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 Música